Los diputados federales de Movimiento Ciudadano por Jalisco gestionaron 870 millones de pesos para el Estado en el presupuesto de egresos de la Federación 2018. Esta cantidad representa 130 millones menos a lo conseguido por los emesistas para 2017. El coordinador de la fracción de EMC en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda, aclaró que la baja de recursos obedece a que 2018 es un año electoral y a los ajustes presupuestales que se tuvieron que hacer para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. El mínimo de recursos que ya están reflejados en el PEF son 870 millones de pesos y les decía yo hace algún momento, esta es una cifra que se puede ampliar a lo largo del año si los respectivos gobiernos hacen lo mismo que hicieron en años anteriores, tratar de ir a las distintas dependencias federales, presentar proyectos que tengan viabilidad y hacer lo que a cada quien le toca hacer para que existan más recursos y podamos tener otros proyectos. Guadalajara es el municipio más beneficiado con las gestiones de los diputados de Movimiento Ciudadano, con 285 millones de pesos. Le siguen Zapopan con 84 millones y Tlajomulco con 75 millones. Los proyectos etiquetados son de infraestructura deportiva, rehabilitación de mercados y vialidades. En contraparte, la bancada emesista buscó sin tener éxito que se reasignaran 1.530 millones de pesos contemplados para la presa El Zapotillo en el saneamiento de la cuenca del ahogado. Tampoco pudo frenar que se etiquetaran 481 millones para el proyecto de generación de energía geotérmica en el Bosque de la Primavera. No lo logramos a pesar, debo decirlo y reconocerlo, del apoyo que tuvimos del Frente Ciudadano por México. A pesar, perdón que me extienden el comentario, a pesar de que el grupo parlamentario del PAN tiene una gran cantidad de diputados de Guanajuato, fueron solidarios en esta reserva porque logramos convencer desde Movimiento Ciudadano al Frente Ciudadano por México de que esta es una pésima idea de inversión pública. Igualmente, hay un proyecto de geotermia en la zona de Cerritos Colorados, esto es en Zapopan, que también cuestionamos su fondeo y la cantidad de recursos que tenía porque no solamente es un proyecto que no tiene viabilidad práctica, sino además tiene problemas ambientales. Clemente Castañeda reconoció que tienen otra deuda. No pudieron avanzar en la gestión de recursos para infraestructura hidráulica que mitigue las inundaciones del área metropolitana de Guadalajara, obras que requieren al menos 5 mil millones de pesos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.